El nombre de Tlalpujagua tiene sus raíces en Tlayi, que significa tierra, y Poxowak, que significa cosa esponjada, por lo que Tlalpujagua significa en las tierras esponjadas. Tlalpujagua es un pueblo de origen prehispánico, habitado por indígenas de la raza Mazahua o Mazahuatl. Antes de la llegada de los españoles, el lugar fue un punto de constante conflicto, pues se localiza en los límites de dos poderosos imperios, el Tarasco y el Azteca. Estos primeros llegaron a este lugar aproximadamente en 1460, y posteriormente lo hicieron los aztecas, comandados por su emperador Axayácatl. Con la conquista española del reino tarasco hacia 1522, se crearon las encomiendas y Tlalpujagua formó parte de la encomienda de Tarimeo, otorgada a Gaspar de Ávila. Al erigirse los obispados de Michoacán y México, se suscitaron varios conflictos para determinar a cuál de ellos pertenecería Tlalpujagua, debiéndose a las gestiones de Don Vasco de Quiroga, el que formará parte definitiva de Michoacán. Para el año de 1560 recibió la afluencia de españoles, esto por el hallazgo de minas de oro y plata, y cedió el título de Real de Minas de Tlalpujagua. Diez años más tarde, se le nombró alcaldía mayor, y dependiendo directamente del virrey. Para 1593, el alcalde de las minas de Tlalpujagua, Gaspar de Solís, por órdenes del virrey, llevó a cabo la primera congregación de indígenas y el primer trazo y construcción de viviendas del nuevo pueblo. Y para el 4 de julio de 1603, se constituyó la congregación del Real de Minas de Tlalpujagua, contando entonces con 14 ingenios de explotación. A principios del siglo XVIII, un incendio destruyó parte de Tlalpujagua, lo que ocasionó que importantes edificios y documentos se redujeran a cenizas. Ya en el año de 1820, Tlalpujagua estaba desecha por la Guerra de Independencia, y la mayor parte de sus minas estaban abandonadas. Por aquel año de 1822, se constituyó el primer ayuntamiento, y el 10 de diciembre de 1831, se le reconoció como municipio, siendo cabecera de partido del Departamento de Oriente. El 21 de mayo de 1859, se le otorgó el título de Mineral de Rayón, para perpetuar la memoria de los hermanos López Rayón. En 1861, fue cabecera del distrito compuesto por Angangueo, Contepec y el mismo Tlalpujagua. Y en el año de 1937, una inundación destruyó las minas Dos Estrellas y los principales barrios del pueblo. Esto provocó deterioro económico y la emigración de la población hacia otros puntos del estado y identidades vecinas. Tlalpujagua y Angangueo son los dos pueblos mágicos mineros de Michoacán. Ambos pueblos comparten historias de riquezas y pérdidas también, que ceden paso el día de hoy a nuevas historias de ilusión navideña y de cercanos bosques llenos de mariposas monarca. Tlalpujagua es un pequeño pueblo de pasado minero, aferrado a un cerro, superviviente de tragedias y heredero de la tradición más hermosa de la Navidad. En lo alto, la impresionante estampa de la parroquia de San Pedro y San Pablo, contrasta en su esplendor barroco con la sobriedad de San Francisco, el primer convento del pueblo en su parte baja. En medio, una sucesión de calles empedradas, portales pintorescos, plazas soleadas y fachadas cubiertas de flores. Este santuario, que antiguamente era la parroquia de San Pedro y San Pablo, fue construido en el siglo XVI. Actualmente está dedicado a la Virgen del Carmen, que es la patrona del pueblo de Tlalpujagua. La edificación se encuentra en lo alto de una colina, por lo que se puede observar cualquier punto del pueblo. Su fachada principal es de estilo barroco. En el primer basamento se pueden apreciar esculturas de sirenas que son muy simbólicas. En los nichos hay esculturas de santos, incluidas las de San Pedro y San Pablo, como las figuras sobre las que se edificó esta parroquia. El pueblo mágico de Tlalpujagua es hoy conocido en todo México por la producción de esferas navideñas. Cada otoño, miles de personas acuden a la Feria de la Esfera para adquirir decoraciones navideñas, elaboradas artesanalmente en cientos de talleres en el pueblo. Esto es una excelente ocasión para ver a los artistas en el soplado de vidrio o en la decoración de esferas. Tlalpujagua es sin duda alguna un destino hermoso que tienes que conocer si eres amante de las festividades decembrinas, la gastronomía michoacana y los pueblos mágicos de México. ¡Gracias!